Volvemos de nuevo a marcar como objetivo el reducir el paro por debajo del 10%. Lo habíamos conseguido ya en los meses previos a la declaración de la pandemia y ahora tenemos que marcarlo de nuevo como objetivo para la próxima legislatura. Nos costó alcanzar ese objetivo siete años largos de acción gubernamental, pero creemos que esto se puede conseguir en un marco temporal más breve. Durante la pandemia hemos habilitado un fondo de 1.550 millones de euros para un plan de choque, para responder a lo más urgente, a lo inaplazable, a los gastos sanitarios inmediatos y también a las necesidades más urgentes de los sectores más vulnerables económicos, pequeñas empresas, autónomos, comerciantes y demás. Y hemos diseñado ya un plan conjuntamente con las diputaciones forales que se implementará lógicamente a lo largo de la siguiente legislatura con 10.000 millones de euros de dotación para invertir en cuatro años en dos objetivos. La creación directa de empleo, por un lado, y por otra parte en la inversión estratégica en empresas y sectores con futuro, sectores tecnológicos, sectores sólidos de los que pueden generar empleos de calidad. Y con ese plan, consensuado con las diputaciones forales, saldríamos a responder al fondo, a medio plazo, al fondo de la problemática económica.